Yo pachale. ¿Cuál es la ruta para dirigirte a Huancayo? Normal, la ruta principal. ¿Carretera central? Sí, sí. Porque hay una vía, dice, que ya están transitando, vietas y viedas, solamente una vía. Sí, sí. Ahora el precio ha bajado también. Sí, sí. ¿Cuánto están cobrando ustedes el pasaje? 20 soles. 20 soles. Sí, sí. Bueno, este conductor nos indica que sí va a tomar la ruta de la carretera central, que es la ruta normal que estaba hasta hace algunas horas cerrada, por estos huaicos que se produjeron. Sin embargo, el personal de la SUTRAN nos ha dicho que se recomienda que todavía no se tome esta ruta para no crear un congestionamiento vehicular en la carretera, porque se está dando preferencia a vehículos que llevan alimentos y que llevan la ayuda para los pobladores de Chosica y de Santa Eulalia. Sin embargo, podemos observar a los jaladores aquí en Yerbateros que están ofreciendo ya los pasajes a un precio reducido. Hasta ayer estaban entre 60 y 70 soles y ahora los precios han bajado a 25 y hasta 20 soles, lo que hace pues que la gente no dude al tomar uno de estos buses. Tenemos que repetir entonces que según las palabras de personal de la SUTRAN que no está autorizado a declarar en Cámara, sin embargo, fuera de ellas nos ha dicho que se recomienda que ellos continúen tomando las rutas alternas. Dos de las cinco rutas que SUTRAN ha brindado como opcionales son las que se deberían tomar para evitar el congestionamiento. Todo esto se regularizaría en lo que va del día. Se está dando entonces a preferencia a vehículos que lleven ayuda y alimentos de primera necesidad. Vamos a conversar con algunos otros conductores. Señor, ¿cómo está? ¿Qué les ha dicho la SUTRAN a ustedes? ¿Ya pueden utilizar la carretera central? ¿Todavía la ruta alterna? ¿Cómo? Anteriormente dijo que ya pueden cargar, o sea, las primeras horas del día. ¿Y ahora? Después vino que tienen que esperar una hora, dos horas para ver la confirmación. Más o menos al mediodía tal vez ya podrían salir ustedes. No, no, no sabemos. Como le vuelvo a repetir, una hora, dos horas dijo la señora SUTRAN. ¿Mientras entonces no van a salir? ¿O usted prefiere tomar la ruta alterna para allá llevar a los pasajeros? No, no, no. Ya estamos para cargar por la cartera central. No, en la ruta alterna no. ¿No les convendría por el tiempo, el precio o por la alterna? No, más que nada por la ruta que es un poco accidentada, entonces se puede madurar el carro. Perfecto. ¿Van a esperar entonces usted también? Exacto. Órdenes de las entradas vamos a esperar. ¿Usted también va a esperar? Sí, sí, sí. Listo. Bueno, muchísimas gracias a los conductores. Es la información que tenemos desde Yerbateros. Todavía no van a salir los conductores hasta que se oficialice que la carretera central pueda ser utilizada no solamente por camiones de carga con ayudas, sino también por buses de ejes como estos que tenemos acá de dos pisos. Vamos con ustedes a los estudios centrales.